Bueno, hablando del Gran Premio de Brasil y los argentinos, vamos a repasar, si te parece, Martín, lo que fue los antecedentes del Gran Premio de Brasil y cómo le fue a los argentinos. Repasamos en este informe cómo fue para los argentinos el Gran Premio de Brasil. A ver... Bueno, y tenemos que arrancar la relación del Gran Premio de Brasil con 1972. Si bien no fue una fecha puntuable para el campeonato de aquella temporada, el nole, Carlos Alberto Reutemann lograba la victoria con un Brava. Esto fue días después de lo que había sido su gran debut en el Autódromo de Buenos Aires con Pole Position, pero en su segunda carrera de la Fórmula 1, Reutemann ganaba en el circuito de Interlagos cuando se inauguraba ese escenario. Bueno, sí, un Reutemann en su esplendor que era obviamente el gran piloto del momento, o por lo menos obviamente para los argentinos el gran representante en ese momento. Tal cual. Después en el 73 puesto 11, 74 puesto 7, puesto 8 en el 75, puesto 2 en el 76 y después en el 77 iba a llegar la victoria. Con Ferrari iba a ser su primer triunfo con la escuadra de Maranello, una carrera que peleó mano a mano con James Hunt, un gran duelo que le pudo ganar a quien era el campeón en ese momento de la Fórmula 1 y el Lole que en Interlagos se llevaba el triunfo. ¡Qué lindos autos! Hermoso, que es el 312. Y al año siguiente, también gran premio de Brasil, pero en otro circuito. En este caso inaugurando el de Jacarepaguá, donde el Lole siempre anduvo muy bien. Y con esa Ferrari del 78, si bien no había empezado bien el gran premio de Argentina en la primera fecha, después tuvo una gran gestión de neumáticos y se llevó la victoria. Pero hay más argentinos. Claro, en el 80, por ejemplo, ahí veíamos la actuación de Zunino. Muy bueno había sido el resultado, había terminado octavo, el gran premio de Brasil. Después nos vamos al 81. Esta carrera es muy recordada por el famoso cartel. Jones wrote una orden de Williams para que Alan Jones, que había ganado en Long Beach en la primera fecha, gane la carrera. Lole la desobedeció y después tuvo sus consecuencias a lo largo del año. Un argentino con Williams en Brasil y con ese casco. Totalmente. En el 82 se iba a hacer su última carrera en la Fórmula 1. Después tenemos que ir al 88 con Popi Larrauri. Con el equipo Eurobrum también corrió el gran premio de Brasil. En esa oportunidad, en el 88, había abandonado por una falla eléctrica. Al igual que Esteban Tuero, con el Minardi no pudo ver la bandera cuadros. Completó 44 vueltas. En el 98. En el 98, exacto. Y Gastón Mazzacane en el 2000 con el Minardi. Iba a lograr un décimo puesto. En ese momento no sumaba puntos. El décimo lugar, pero bueno, había sido buena la actuación del argentino. Muy buen resultado. Y claro, lo último antes de Franco Colapinto es en el año 2001. Para Gastón Mazzacane, con un Prost en esa temporada, no iba a poder sumar por un abandono del piloto argentino. Así que esos son los antecedentes de los pilotos nacionales en este gran premio de Brasil, que ahora ha cambiado la denominación. Ese gran premio de San Pablo, pero hemos tenido a buenos representantes. Repasamos entonces Carlos Alberto Rautemann. Tres victorias oficiales, porque en realidad ganó también la del 72, que no fue puntuable para la Fórmula 1. Así que cuentan las del 77, 78 y 81. Ricardo Zunino, un octavo lugar con un Brabant y puesto 13 con el Tirrel. Bueno, Miguel Ángel Guerra no pudo clasificar en el 81 en Jacarepaguá, así que no largó la carrera. El Pop y la Rauri abandonaron en el 88. Tuero abandonaron en el 98. Y Gastón Mazzacane un puesto 10 como mejor resultado en la temporada 2000. Y él abandonó con Minardi, ¿no? Exactamente.